Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consularme en mi aflicción Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho Decí mi negro que has hecho de mi pobre corazón Al cuartito abandonado ya ni el sol de la mañana Asoma por la ventana como cuando estabas vos Y hasta el perrito compañero que por tu ausencia no comía Al verme sola el otro día también me dejó Y estás en todas partes pedazo de mi vida Son la ilusión querida Que no podré olvidar